¡Olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la gran final de la FNCS, efectivamente vamos más tarde que una mierda. ¿Qué tal profesor? ¡Aloha! ¡Qué bien! Mira la fit, cómo comenzamos con una doble kill de Seti, matando a Diox, a Crow y a Jose. ¡Ay, ay, 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 los españoles en la primera partida que van a caer por Joleta! Pues tranquilito en la altura, pero ahora mismo sobrevolando todo el mundo. Y ahora sí, pónganse cómodos, pidan comida, palomitas, refrescos, lo que sea, porque se vienen seis partidas por delante. Os esperamos en las próximas tres horas, aquí vamos a estar narrando, locutando y viviendo, reaccionando de toda la emoción de la gran final de la FNCS. Y es última edición del año, empieza el late game, empieza la sexta zona, empieza la locura del Fortnite internacional. Vamos a ver qué ocurre y a mí lo que más me hace ilusión cuando casteo con Suha, amigos, cuando casteo con Suha. Y llegan estos momentos es que arranque la moto, por favor, todo el mundo en el chat. Madre del amor hermoso, Malibuka también, que hacía la épica el ruso, que conseguía clasificar cuando no estaba ni siquiera clasificado. Pero por un baneo entraba en el cual y se pasaba los hits para entrar en la gran final. Aquí los tenemos los rusitos, aguantando en la séptima zona ante penúltima. 14 jugadores vivos, 14 equipos vivos, 32 jugadores en la primera partida. ¿Cómo está esto? Ahí está otro de los tíos favoritos, el esloveno Tyson con Chapix. Ahora mismo mano a mano, 17 puntitos que ya atesoran en esta primera partida. Cambiamos a la octava, falta de 20 segundos para irnos para la última zona de la partida. Pero cuidadito, porque quien estoy viendo mucho en la pit, y como bien decíamos, están los tres vivos y aguantando, son los placos. Y en la altura también, el trío de CRR, Aqua y Fastroki. Uno de los dos tríos puede ser que se lleven eso. Tomas HD, cuidadito. Anas, Quiz y Tomas, otro de los tríos también favoritos a llevarse esta FNCS. Va a intentar aguantar, pero esos 35 puntitos que ya van a llegar para la dupla se van a llevar a Tomas. Y esto, compañero, quedan 10 segundos y pinta muy bien para Aqua, CRR y Fastroki, que están los tres vivos. Pero mirad la zona, por Dios gente, mirad la zona, 40 puntos en total. 9 kills del trío de Aqua, caray, así que sí, dicen a tomar por culo, vamos a buscar las kills. Cae Seti, queda... hostia, los palacos. Cami, no me lo puedo creer. Mira, mira, con la espas dorada, buscando, tranquilito. Aqua se ha llevado a Seti. ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? ¿Cuatro jugadores? Están jugando a Kiloov y Clement, el francés, que estaba en la primera zona todavía, aguantando con peces, se lleva la victoria. De Cipolls. ¡No! ¡Ha sido Aqua al final! Primera partida de 12. Vamos a ver los mejores momentos. Mira aquí, volvimos a ver... Esto ha sido, eh. Esto ha sido. Esto ha sido la pelea. Esto ha sido la pelea. Y bueno, ahora sí. Mira, 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 mira. Es que poneros en... Bueno, vaya bicho. Bueno, vaya bicho acaba de entrar aquí. Dios, ¿qué es eso? Bueno, vaya... Es una libélula. Bueno, vaya araña. Eh, Spiderman acaba de entrar aquí. Bueno, chicos, yo es que hoy la verdad que estoy flipando. Literalmente una libélula, bro. Crow ha matado a la fin. Sí, señor. El español matando. ¡Sí! ¡Vamos! Y Cami mata a Malibuca. Eso por matar a Benji Fizzy. ¡Perra! ¡Vamos! Vemos aquí la panorámica. Con todo el mundo colocado todavía. La quinta zona que no ha cerrado por completo. Sí, ya. ¿Qué ha corrido? ¿Qué ha corrido? He visto a Diox vivo. Ha muerto. Lo han reanimado. Y el trío español está entero vivo. Lo acabo de ver. Me he fijado en el mapa. Es lo que yo estoy fijándome todo el rato. Tadda, cuidado. Y José matando. ¡José matando en la fin! Venga, chavales. Nos vamos. Me cago en la puta. Están los tres vivos. Crow matando también a Mawaka. Cuidadito, cuidadito. ¡Diox matando! ¡Diox matando en la fin! ¡Vamos, coño! Me gusta mucho eso. Me gusta mucho. Increíble cómo ha sentado el cambio de spot. No me peleo con Seti Kamitiku. Y vaya partida me estoy sacando. Astro que pilla el high ground. Ahí está. Diox matando a Malibuca. Por matar a Benji Fizzy. ¡Para tu casa, hombre! Esa te la vuelvas a pensar, chavalito. Consiguiendo eliminaciones que ya sea bote pronto. Creo que llevan unas cinco eliminaciones. Cuidadito porque quedan doce equipos. Top doce asegurado. Séptima zona antepenúltima de la partida a la altura. Que es para Verox. Pero, ¿quién nos interesa? José, otra más. José, otra más. ¿Qué están haciendo? Enfocadme ya al trío español. Que se la están sacando, por favor. Kp y José. Haciéndolo muy. Pero, ¿quién lo ha dado? ¡Tiene la altura, Diox! ¡José, me cago en mi puta madre! ¡José, me cago en la puta! ¡No te puedo llegar a creer! ¡Los polacos, que caen! ¡Oh, Diox lo matan! ¡Por matarme antes! ¡Es por quitarme el spot! ¡Me comes la polla! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! ¡Qué cuidadito que venimos con todo! Tienen la altura dominada. Cuatro equipos vivos. Españita que podría llevarse la segunda partida. Y desde el inicio de esta gran final, ponerse arriba. ¡Están matando muchísimo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Son todos solos! ¡Es Aqua solitario! ¡Que la ganamos, profesor! ¡Tres para uno, para uno, para uno! ¡Tres para uno, para uno, para uno! ¡Aqua, que mete el primer escopetazo! ¡Va a intentar buscar esa presión! ¡Cuidadito ahora mismo! ¡Top 3 asegurado! ¡Aqua, que le quedan tan solo 27 puntitos de vida blanca! ¡Tiene que seguir avanzando! ¡Pero las estructuras ahora mismo! ¡Esta malgamba de estructuras de metal se lo pone muy complicado! ¡Los españoles ahora mismo que se lo han puesto! ¡Crow! ¡Crow, Crow, Crow! ¡Está arrebatando todo! ¡Se grifean en la parte baja! ¡Nos bajamos a por kills! ¡Verox, Astro contra España! ¡Verox y Astro contra España! ¡Top 2 asegurado! ¡La ganamos, la ganamos, la ganamos! ¡Esto tiene sentido llevándonos una partida de Grand Finals, gente! ¡Esto ya son palabras mayores, no me lo puedo creer! ¡Vamos, Diox! ¡Vamos, Diox! ¡Con 5 kills! ¡Madre mía, pero cuántas kills lleva el hit! ¡Están andando de vida! ¡No puede ser, bro! ¡Están andando de vida! ¡Jose, en la altura que ve, lo está haciendo Astrocares! ¡Sí! ¡Sí, nos la llevamos! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Qué acabo de ocurrir! ¡Top 5, amigos! Es que, claro, pensad una cosa. Todos los puntos son de la segunda partida. Madre del amor hermoso. Estamos a nada. Estamos a nada del top 3. Están ahí. Es verdad que el top 1 igual se ve ahí con 22 puntos de distancia. Pero lo importante es mantenerse. Recordad, en unas finales lo más importante es mantenerse. Es ir sumando todas las partidas. Y 15 el top 8. Pero esta tabla es increíble, chavales. Tenemos a los españoles top 5 y tenemos a 15 el top 8. Y hay una parte del cuerpo que tú digas... Hostia, no es muy normal, pero me despierta un poquito de pasión. No, quizá... No es muy normal, pero me gustan bastante los culos. La verdad que me alegraría muchísimo ver a un 15 el vivo. Pero creo que también ha caído antes, ¿eh? No nos hemos fijado en la fit, pero creo que ha caído. A no ser que lo veamos por aquí a última hora, chicos. Fijaros por ahí entre medio, pero creo que está complicado, complicado. Quien sigue vivo en esta partida y podrían protagonizar este tercer game es el trío de los actuales campeones. Kiri H, Toos y Stormright. Y también el trío de Tyson, que lo vemos por la fit consiguiendo buenas eliminaciones. Esto que cada vez se va cerrando. Más 10 segunditos para irnos para la penúltima partida de esta tercer game. Top 10, que ya aseguran los jugadores que se mantienen vivos en esta partidita. Y el Ouran ahora mismo que está siendo un peloteo. Tyson aguantando con 52 puntos junto a Chappie. Y ahora sí, recta final. Tyson limpiando el Ouran. Conseguía la eliminación número 4 para el Luminoso. Al cambio de la zona para la novena y última de la partida. ¡Hola! ¡Dios! ¡Menuda sorpresa! Le acaban de hacer un ololapalooza en mitad de la cara. Se va a ir eliminado el esloveno. Cuidadito porque queda Chappie solo peleando con ese maravilloso condón blanco. Novena, falta de un minuto 12. Siete equipos vivos. ¿Quién se llevará la tercera partida? Seti que va a caer. Aún así sacaba bastantes puntos. Chappie se aguanta también como puede. Este top 4 va a tirar hacia atrás intentando reposicionarse un poquito por fuera de la zona. Ah, recuperando un poquito. Ahora sí, estos últimos 30 segundos. Top 4 y asegurado para el jugador de Falcon. Cuidadito con el equipo de Falcon. Chappie se aguanta como puede. Escopeta mano. Ve cómo llueven los jugadores del high ground. ¡Y vamos, high! ¡Hola! ¡Hola! ¡149 era bueno! ¡El cono que no lleva menos de los materiales! ¡Que me parió! ¡Lo mataron desde abajo! ¡Cómo la hicieron el callout! Se la lleva a los campeones. ¡Cuidado con los rusos! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer los rusos jugando con el pico de la FNCS. Eso ya es abusar. Por favor, por favor. Una lástima de ese escopetazo de 149 que pegaba con la spas morada anteriormente. Pero aquí tenemos a Kiriache. Haciendo lo imposible con los peces, ¿eh? ¡Se la lleva! ¡Y ahora que no existe! ¡Se la lleva a Kiriache! Campeón del anterior FNCS demostrando que gano una y estoy listo para ganar la siguiente. ¿Cómo cojones han llevado el coche aquí? Bueno, dando un vuelto, ¿no? Esto es lo que se pregunta mucha gente un sábado por la noche. Aqua con el high ground, Fast Truck y CRR. De momento tranquilitos. Bastante chill en su parte favorita del mapeado. La altura. Se sienten cómodos. Se sienten a gusto. Camino matando a Rezon, ¿eh? El único que quedaba del trío de Tyson. Es verdad. Y a ver hacia dónde le cierre la zona. Les ha cerrado muy bien. Les ha cerrado muy bien. Van a poder mantener el high. 15 el vivo, ¿eh, chicos? Venga. 15 el Raifla. Jurki vivos. Tenemos a los polacos. Tenemos al trío español. Leite del que nos gusta. Leite con los tríos de los que somos muy, pero que muy fanáticos. La altura ahora mismo que de momento la mantenía el jugador de Fanatic, el campeón del mundo y Fast Truck. Aumentando esa pasarela con el suelo, cono, suelo, cono ya característico de Ford. Vemos como por la parte derecha K.P. y Jose, Krow y Dióx siguen vivos. Y todavía todos los favoritos aguantando esta partida del primer día de la gran final. Pero estamos con los polacos. Actuales top 1. Krow matando en la fit. El trío español, ¿cómo? No se está poniendo hoy. No se está poniendo bastante cachondos. Dióx también matando. Y Raifla ha muerto. Se confirma que el trío de Kincel no ha llegado al top 10, chicos. No va a ser complicado, pero quien sigue viva todavía, como bien decíamos, es el tío de españoles. Top 13 y ahora mismo agárrame la agua aguantando con 106 puntos. Cuidadito. Me ha pillado la altura, ¿eh? Para abajo, para abajo. Ray del high ground. Tienen que bajar. Tienen que bajar. 106 puntos. Ya bastantes equipos que cruzan la barrera de los tres dígitos. Séptima zona. Falta de nueve segunditos. Y ahí está, chicos. Dióx acaba de morir en la fit, pero increíble top 10. Kron, que también muere. Creo que está José vivo. Ojo, se acaba de morir. Bueno, top 9. No está mal. Se han llevado algunas kills. Ay, Kiriach otra vez. Back to back. ¿En serio? No mejoras. Cuidadito que como... Han ganado la anterior partida, ¿eh, gente? Como se la hagan estos compas. Se pueden poner muy arriba. Quien también va arriba es el tiro de polaco. 135 puntos. Acuas que terminaba con la vida de Verox. Quedan ahora mismo siete equipos vivos. Diecinueve jugadores en la novena zona. Un minutito, veinte, para que se cierre por completo. Y la altura que está tan alta que yo creo que ni siquiera alguien se va a arriesgar a retomar esto, ¿eh? Y eso, señoras y señores, que tendría que ser, si no cambia nada, victoria para Kiriach. Como bien decía, compañero, el campeón actual de Europa, ganador de la anterior partida. Podrían hacer un back to back y ponerse muy cerca de ese top 3. Ah, que Seti sigue vivo. Cuidado, porque parece que sí. Forsear el francés, que se iba para el lobby. Kiriach que va a buscar ahora mismo la presión en la parte baja. ¡Victoria Royal para Rusia! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahí está. A 141 puntos mantienen el top 1. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Top 2. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. Hostia, me gusta esta tabla, ¿eh? Tenemos top 6 a los Spikes. Somos conscientes de que tenemos a los top 8. Es top 8, ¿eh? Es espectacular. Que estamos hablando de que por primera vez en la historia han ganado una casca de tríos. De que han llegado a las dos finales de las dos semanas de FNCS. Que todos los torneos de tríos en el último mes y medio han quedado top. Que es que no es que no lo haya hecho nadie de España. Es que es difícil que lo haga alguien de Europa. No me está gustando esto. Porque les están disparando desde atrás. Bueno, han marcado... Hostia, que saben que están aquí dentro. ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, qué reflejos de Diox pegando el tiro. Se lo han llevado. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Contra el trío de Mitro. Contra el trío de Mitro. ¡Buenos días! Por favor, escápenme. Llega José, llega José. Se han metido en la pelea muy pronto. Crow con Diox. De hecho, Diox ha muerto. Escápate, escápate. Da igual. No queremos. No queremos nada. Han encontrado una llama, ¿eh? Cinco places. Van muy bien. No pueden perder ahora. Mitro acaba de matar a Diox y está en manos de Crow y de José. Esto es una puta locura. ¡Vamos, José! Cuidado, que le damos la... ¡Vamos! 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 ¡Se los han cargado! ¿Quién es Mitro? ¿Quién es Mitro? ¿Quién está peleando contra el periquito? ¿Quién estamos? Ni Mongral ni Mitro. Venga. Yo voy con el periquito. Viendo, viendo cómo va a subir. Viendo cómo escalar. Crow matando en la feed. Me gusta. Contras abajo. Kincel también. Cómo me gusta esa feed. Matando a Quisi. Ay, sí, 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 sí. Crow sigue matando. José mata a Tyson. ¡Enfocándoos! Madre mía, José matando a Tyson. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor. José y Crow acaban de matar a Redstone y a Tyson. Full low y muy cómodos, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Malibuca! ¡Malibuca se fue para el lobby! ¡A la verga, Malibuca! Cinco kills lleva Crow. Madre mía. Madre mía, cuántas kills llevan. Que llevan 11 kills estos putos plátanos amarillos. ¡Ala, ala, ala! ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué jugáis? Pero... Venga, ¿y tú qué haces aquí? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sin peace! ¡Nos vemos! ¡Arranco la moto, eh! ¡Arranco la moto, eh! ¡Arranco la moto, Suja! Cuidadito ahora mismo a los españoles, que podría ser la partida épica. Coppe y José Crow y Dios, que nos están haciendo vibrar. Nos están haciendo vivir un momento histórico para el Fortnite español y no habla hispana. Destrozando ahora mismo por la parte baja. Octava zona, falta 18 segundos para que nos vayamos para la novena partida. Cuidadito. Tienen que ganar ese low ground. La zona que está empezando a subir, pero ahora mismo como un león buscando a la gacela en medio de la sabana pegada. Cuidado con esa montaña, Suja. Como un tiburón en medio del mar Atlántico. ¡Están destrozando! Cuidado que quedan 15 jugadores. 5 equipos vivos. El top 5 asegurado. El cronómetro que bajaba para marcar la novena zona. Última zona de la penúltima partida del día de hoy. Acaba de caer el único integrante de Heretics, pero sigue vivo José. ¡Jose matando! Cuidadito por la parte baja. ¡Jose matando! ¡Cuatro asegurado! ¡Se lleva el remate! ¡Jose aguantando! ¡Los polacos que bajan también a la parte baja! ¡Diox matando! ¡Jose matando! ¡Jose matando a Crow! Cuidadito que Diox sigue vivo. ¡Diox y José ahora mismo aguantando el top 3! ¡Podría ser la partida de Jose matando! ¡Jose que se lleva a Flow nada! ¡Ha caído José! ¡Ha caído Dios! ¡Top 3! ¡Top 3! ¿Pero qué es esto? ¡Oh my God! ¿Y qué les pasa a los polacos? ¡Sety, Tico y Kami! ¡Con casi 200 puntos en 5 partidas! Y ahí está Kami aguantando como puede. Tiene un montazazo de repollos. Les queda poquito material. Pero si alguien puede hacerse esto desde el low ground. ¡Es el trío de polacos, profesor! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se la llevan! ¡177 puntos! ¡187, bro! ¡Qué parecía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así es como está la FNCS ahora mismo. Antes de la última partida del día número 1. F5. ¡Oh my God! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh my God! ¡Nasi! 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 ¡Oh my God! Son en una puta película, tío. Las 9 y 41 ahora mismo del 30 de octubre de 2021. Esto no ha ocurrido en 4 años en la historia del Fortnite español. No ha ocurrido nunca. Madre de Dios. Pero es que queda. Una partida del día de hoy y podría terminar España en el top 3. Cambiar a la segunda parte de las Grand Finals con España dentro del top 3. No, 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 no. No, 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 no. Crowe's trio set and broke elimination record for first time finalists. Traduce que soy de Murcia. El trio de Crowe ha roto el récord de eliminaciones por primera vez en una final. No, es de las primeras… Ha roto el récord de eliminaciones. En plan, es el récord de eliminaciones de la gente que jugó por primera vez en una finalists. Ah, pero Jose está vivo, claro, porque se han reanimado. A los dos, tres para dos, tres para dos. Y Badeal mira la vida a la que está, eh. No se van, no se van a arriesgar, eh. Yo creo que se tienen que… Bro, a mí lo que decidan me parece bien, o sea… Nada, tienen 15 años, van a ir a por ellos. Madre mía, madre mía, madre mía. Janice a mitad, Crowe también a mitad. Madre mía, pero qué es esto. Todo el mundo a un toque, está todo el mundo a un toque, todo el mundo a un toque. Crowe acaba de matar a Janice. Ay, Crowe acaba de matar a Janice. Pero qué es esto. Tirox acaba… Tres para uno, tres para uno. Pero qué es esto. Van a ganar a uno de los mejores tríos en peleas del mundo. Tío… Acaban de ganar, acaban de ganar, acaban de ganar. Bueno, pues vamos allá. Última partida. Avisen a sus primos, a sus vecinos, perros, gatos, periquitos, que es la última partida del día de hoy. ¿Qué estamos viviendo, profesor? Estamos viviendo… Where we're living right now. Estamos viviendo algo que nunca me podría haber imaginado. España en el top europeo. España en el top dos. Diox, matando a Rezón. ¡No, muere Crowe! Uy, cuidado con el subidón de Diox, matando a Rezón. Ya en la lista de voy a matar a los mejores del mundo. Espectacular. Queda José, queda Diox. No les veo ahora mismo. ¡No, no! José ha muerto. José ha muerto. Solo queda Diox, chicos. Pues que haga lo que pueda, que haga lo que pueda, que ya se la han sacado bastante. Se ha llevado al croata. Cuidado con Endreta, también matando a Savage. Oye, molaría que tuvieran una última buena partida el trío de Benji con Savage y Endreta. La verdad, María, ilusión. Y a punto de llegar a 200 puntos en la última partida del día uno. ¡Buenos días! Aquí estamos. ¿A quién acaban de matar? ¿Es el tío de Benji? Efectivamente, Endreta. Antes lo decimos, pal pozo. Es increíble. 201 puntos. Séptima zona. 20 segundos. 29 jugadores. Y el top 12 ya. En el mapa, Aqua acaba de matar a Diox en el top 13. Bueno. Y arrancamos ahora mismo con Aqua, que parece que quiere reciclar ese pad. Buscando también Kami. Abajo a la derecha lo vemos en la pantalla dividida con 207 puntos ya. Estos no tienen límite. Están completamente locos los polacos. Están jugando hoy de maravilla. Hoy se han levantado. Han desayunado. Un buen desayuno polaco. Y 212. No paran de sumar puntos. 10 segundos para la novena. Esto está apretado. Últimos segundos antes de que termine la primera parte de la gran final de la Fortnite Championship Series de Europa. Y esto, ¿quién se lo lleva? Kami, que todavía podría aumentar esa ventaja del top 1. 20. Mahuakita, que está en la parte alta. 15 segundos. Y no sé quién tiene más vida. Cuidado. Pero la va a ganar el kill-off. Amigos, quieren irse demostrando que el top 1 no es casualidad. Ahí se tropea todo el mundo. Séptimo Rekoro, que habita bien. Tiku contra él. ¡Ay, Mahuaka! Mahuaka. Y ahí está, que se la lleva, se la lleva, se la lleva. Le han dado la vida de la kill. Y ahí está Mahuaka, que lo consigue. ¡Ah! No me lo puedo creer. Ha ganado, bro. Ha ganado Tiku, bro. Con salpicones, bro. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo digo que está en el top 2. Yo también. O como mucho, top 3. Sí, sí, sí. ¿Tú, bro? Top 3. Vamos. Chavales, nos vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Despedimos el día 1 de la gran final de la FDCS. Hasta mañana con... La clasificación de... Seti Kamitiko, top 1. ¡Dale, por favor! ¡Dame Kanovas! ¡Dame Kanovas! ¡Ah! Cuidado. Contador activado. Música épica. Solo falta que digamos Digref en alto. ¡Digref! ¡Aparece! ¡Sí! Estamos. Hemos llegado. Lo que puede ser y será una de las tardes que recordaremos para los anales del Fortnite español. ¿Cómo que anales? Sí, bueno, para la historia del Fortnite español. ¿Pero se dice anales? Sí, yo creo que sí. Por favor. Ahora no quiero quedar mal yo, pero creo que sí, ¿no? Ni Mongral, ni Mitro. Ahora más que nunca yo voy con el periquito. No nos los están enfocando de momento, chicos, pero estamos con el top 3. Con este trío de Aqua, Grilla y Fastroki. Que cómo les gusta el high ground. De verdad, es una locura. Y ahí vemos a los españoles que no... Sí que está... Sí que está vivo Diox, ¿eh? Creo que lo han conseguido reanimar. He visto a José un poquito más atrasado. Y ahí está matándole a Feith. Nebs, es increíble, chavales. Los vemos morir, pero de repente se levantan y estamos ahí arriba. ¿Dónde está Diox? Diox acaba de caer. A manos de Shureki. Trio de 15, ¿eh? Top 14. Es verdad, es verdad. Bueno, al menos que los maten ellos, ¿no? Si alguien tiene que matarles. Diox queda rematado, pero queda José y queda Crow. Mano a mano ahora mismo los dos niños españoles de 15 años moviéndose por el late. Ahí los vemos en la parte media a la derecha. Aguantando a 150 de vida los dos. Intentando mantenerse como pueden por esta capa intermedia de la partida y la altura que sigue siendo de Aqua. El campeón del mundo que sigue sacando eliminaciones y 7 a 10 de vida. Cuidado, amigos, con el trío español. Quince también matando y creo que se nos va para la lobby a manos de Verox. Oficialmente solo queda, José. Quince por eso que sigue vivo. Haciendo una doble kill. Terminaba con Forchillard. Terminaba también con Antilek. Los franceses que se van para el lobby a manos del jugador de Eretix. Aguantando ya en el top 4. Mersak Malibuka. También los rusos peleando al trío de Sabats que siguen vivos en esta primera partida del día de hoy. A punto de entrar ya en el top 3 en el podio de la primera partida. Novena zona. Falta de 17 segundos para que se cierre por completo el círculo. Raifla también que estaba eliminado. Y Mersak que acaba la fe. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué rápido todo pasó! ¡Oh, top 4, eh! Suha top 4. Madre mía. 263 puntos. Ya los polacos que aseguran ese top 1 con esta primera partida. 209 para Aqua que subía después de esta primera victoria para ellos en la gran final. Tenemos al trío de Scrum a tan solo 6 puntos guardando ese podio. Y el trío de españoles en el top 4 con 191 puntos. Nos separa ahora mismo de ese top 3 6 puntos. Y del top 1 tendríamos que remar pues bastante. Eh, chicos y chicas, os voy a leer el tuit de Crone y José. Tuit de José. No quiero jugar más, bro. Incluso ya dentro de la partida. ¿Qué ha ocurrido? Nice, bro. Nos grifean. Qué bien, tío. Esto significa que probablemente han muerto en esta segunda partida. Y si esto es verdad, ahora mismo me raparé los cojones. No me lo puedo creer, bro. Mira esto. Mira esto, tío. ¿Esto es real? Real quick here. O sea, no me lo puedo creer, bro. No me lo, no tengo palabras para castear esto, Sufa. Que había, que había la posibilidad. Y cuidado porque Dióx se ha llevado a Badeal. Aquí tenían el 3 para 2. ¿Qué ha ocurrido? No, va a caer. Pero ahí está Noa con la doble a José y a Dióx. Y Crow que acaba muriendo. Caía Cami, el polaco. Que no va a poder hacer más de las suyas. Y fíjate esta pelea por el Jairo. Ahora mismo entre los actuales campeones de la FNCS, los rusos Stone Raitus, el trío de Kiriache y el trío de CRR y Aqua. Que están ahora mismo a 400 metros de altura buscando esta pelea por la altura en la octava zona de la segunda partida. Pues, cuidado, ¿eh? Porque el trío de Aqua siempre peleando por la altura. Y vemos a Tiku y Seti vivos. No sé si estarán, bueno, increíble. ¿Dónde se acaba de apoyar? Vaya parkour de Mr. Keroro. No me lo puedo. ¿Acaban de coger la altura los polacos? Ah, que los polacos se acaban de coger la altura. Y ojo, Benji Físico, lo tenemos vivo matando a la FIT. Grande, Benji. Te queremos. Los polacos no fallan. Son robots, amigos. Son malditos robots. Están programados para ganar esta FNCS. Después de tanto tiempo, tanta constancia, tanta unión. Están dando con la tecla perfecta para llevarse la competición. Y partida tras partida lo demuestra. ¡Ay, Dios mío! A punto de terminar esta zona cerrando en la convergencia, la zona central del mapa. Para mí mismo el trío entero de Sabats, Endreta y Benji. Creo que es el primer late que los vemos los tres llegar al final. Quedan esos tres equipos. Benji que tiene que intentar aguantar como puede esos diez de vida. Endreta que se llevaba la eliminación. Seti, en la parte alta, bajaba Ticu a buscar la presión. Tres para dos, ¿eh? Muere Benji. Muere Benji. Chicos y chicas, Ticu también muere. Y parece que va a ser partida para el tío de Benji, a no ser que Seti consiga este medkit. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se la lleva! ¡Bravo! Endreta, Benji, Fisi y Mr. Sabats, que respiran un poco. ¡Me alegro! ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas que después ya de cambiar una vez de spot en mitad de las finales, vuelven a hacerlo y recuperan el control de ese top tres. Lo hacen bien esta partida. 15 años, ¿eh? La mentalidad como para poder superar esto. Cambiar de spot, adaptación al meta. Estoy totalmente loco. Literalmente, cambian de spot por segunda vez y ganan esta partida. Y rapo a suja en directo. ¿Cómo? Yo no firmé a esto en el contrato. Pues te lo digo yo. En el contrato no entraba esto. Es increíble. ¡Cuidadito! ¡Polacos contra los españoles! Madre de Dios. ¡Ay, Dios mío! No queremos esto, ¿eh? Ya si me matan los polacos, ya si me matan los polacos, me van a matar también el corazón. Es que mira la vida de Díox, Crow y José. ¿Por qué? Porque es que ya no tienen un spot, no tienen una ruta, no tienen una base de inicio de partida. Y esto los sentencia. Los sentencia, chicos. Están muy fuera, ¿eh? Está Crow ahora mismo en medio de una posible pelea. Se va a ir Giuseppe. Crow, que no creo que vaya a poder hacer nada solo. Vamos a ver cuánto puede alargar su vida Crow, que además iba a 300 por debajo en el daño. Los polacos... Quince el que muere, ¿eh? Quince se va a ir. Ostras, tío. Se va a ir Quince el y Crow acaba de caer. A 42 jugadores todavía de Ziptos que va a caer. El equipo francés que no va a poder seguir sumando puntos. Y cuidado porque esto está más apretado que la goma de mis calzoncillos. Aqua que vuelve a landear en la altura. Y esto va a ser un espectáculo. Ahí están con 86 puntos tan solo en el día de hoy. Haciéndolo de locos, Kami, que sigue consiguiendo eliminaciones. La altura ahora mismo que se va a derrumbar. Giannis, que caía en mitad de esta pelea por el high ground. Y esto es un Aqua contra Badeal. Ahora lo veo, gente. Ahora lo veo. Esto es un Aqua contra Badeal. ¿Quién se llevará? La altura a falta de tan solo dos zonas. Un minutito y medio de partida que queda ahora mismo. Aqua que terminaba con Giannis. Pero esto se lo va a llevar otra vez más los reyes de la altura. Tan solo quedan 5. Acaba de caer Tikukai Kiriache también. El actual campeón de la FNCS. Kami que remataba. Ay, 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 ay. 100 puntos hoy. No, hay floppers ahí de... Hay floppers como para aguantar. Madre de Dios. ¿Quién tenía ese look todo dorado, hijo mío? Mira, mira, mira. Mira la que va a hacer. Hola, hola. ¡Ay, ay, ay! Fastroki que te veo. Que está azulvida. Pero mira la que te acaba de hacer. Aqua acompañándolo. Kami, Seti, vivos. No pueden ganarla, ¿no? No, es que no me lo puedo creer, la verdad. Hay que fallar el escopetazo. No deja nada de vida al trío. Ah, no, quedó Fastroki. Las camineñas. Fastroki ha muerto. Kami en la altura. Se va a tomar los mini escudos. No puede ser. Queda muy poquita gente. No puede ser. Espas dorada en mano. Se puede soñar. Uno para dos. Uno para dos. Kami que remata a Fastroki. Le da el más 50. Cuidado ahora mismo a Aqua. Y CRR en la parte baja. El polaco que podría hacer la épica. Mate el primer escopetazo. Pero finalmente se lo lleva Aqua. Gana esa partida. A ver, ¿qué ha puesto Crow? Si se puede ver en directo. Eh, vemos, vemos. No puede ser. Hostia. Bueno, yo ya… Se le ha ido el Wi-Fi a Diox. No puede ser. El top uno ya… ¡Mira, mira, mira! Diox en partida. Crow y Jose. Y Jose con tres kills. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Jose, ¿qué está haciendo? Bueno, Jose, ¿qué está haciendo? No lo sé. Está loco. Están en… Están en Kani, ¿no? Bueno, no. Están en… En la granja del poder. En la granja. Creo que ha ocurrido. KP y Jose, autor de las tres kills de esta partida, que nos daban un subidón enorme. Creo que se nos complica, ¿eh? Según dice la gente, creo que acaba de morir en la fit. Yurki, también matando a la fit, campeón de una anterior FNCS y compañero de Kincel. Kincel que está haciendo un segundo día que cuidado. Eso es nuestro internacional más preciado, ¿eh? Una leyenda del Fortnite. Perdón. Y que, oye, que le hemos dado mucho protagonismo al trío español, pero es que aquí, en la sede central de Eretics, estamos también apoyando, obviamente, a nuestro dios Kincel. Jugadorazo que entraba, como bien dices, en el top nueve ya. Octava zona penúltima de la partida. 15 segunditos para que nos vayamos para la novena. Último minutito ahora mismo de este game. Kami, 133, ya en el día de hoy. Sigue buscando alguna posible eliminación con esa escopetita de carga. La serpiente de Cascabel, tan característica y Kincel que se vuelve a llevar otra eliminación más en la fit. Slobai que se va para el lobby, sumando una más dos ahora mismo para el jugador de Eretics, top ocho, que tienen ya los 21 jugadores que quedan vivos. Pero vamos a ello, amigos. Puede ser una gran partida para uno de los tríos que estamos apoyando. Ya lo es, de hecho. Ahí está, Kincel. Muere Jurki, compañero de su trío. Raifla también muere. Kincel se llevaba de al. Mátalo, mátalo, que nos ha grifeado antes. Remátalo, Kincel, no dejes nada. Queda tan solo dos equipos. Y Mitro, que tendría que poder ganar la partida. Cuidadito. Scram que mantiene como puede. Mitro a uno de vida. Ay, Dios mío, que no está todo dicho. Flaunada y Scram, que están los dos vivos. Ay, por Dios, dos para uno. Se han llevado a Mitro, eh. Se lo podría llevar ahora mismo. Flaunada y Scram. ¡Ahí está! Y ahora Scram. Madre del amor hermoso. Menos de 10 puntos de diferencia entre el top 2 y el top 3. Cuidadito, porque vemos como el trío de españoles se mantienen, aunque por poco, dentro del top 10, Dios. Y esto está, esto está muy, pero que muy apretado. Y cuidado, eh. Casi 100 puntos de diferencia entre el top 1 y el top 2. ¿Qué ha pasado? O sea, 107 puntos y no mete a Kincel en partido. Sí, es lo único que me puede. Es ahora o nunca, eh. Vamos, cosito. Cambia ya a Harmat, cuidado que no te hagan eso. Se lo he metido con el arpón, tío. 800 de Harmat. No me lo creo, tío. ¿Qué putada, tío? ¿Cómo es la puta cabeza, eh, profe? Sí, y es que son... Alcarreda vi... Se fueron, se fueron. ¡Josua! Se fueron. Lo que comentaba Pereira, no solo... Sí, sí, brutal. No solo le han puesto nombre a una zona entera del mapa, que se llama así a nivel mundial, el Kami Split, sino que además le han puesto forma a un estilo de juego, que son los Predits. El pre-dit consiste en eso, en esto que tú decías, que a veces se te ponía sin querer y tenías que volver a poner la construcción normal. Pues en vez de poner una pared como la vemos de normal, básicamente lo que hace Kami es pre-editar la pared para que cuando la pongas ya esté editada. De esta forma lo que haces es saltarte un paso, que es el paso de la edición. Si coordinas eso con que tu compañero esté, por ejemplo, aguantando la escopeta de carga, es tan sencillo como tirar para adelante. Mira, lo que acaba de ocurrir ahí, de hecho lo acabamos de ver. O sea, justo pones la pared editada y el otro dispara. Es muy rápido, muy preciso y lo ha popularizado de tal forma que ahora mismo pues es meta. Claro, amigos. Cuidado, lo que acaba de ocurrir. Thomas HD estaba haciendo la técnica del Shadow Pad, que es utilizar el Shadow Flopper con el Pad. Y han recuperado la altura para llevarse de momento el high ground de esta partida. Cerrer ahora mismo en problemas. El jugador de mando, el niño de Fanatic con 133 puntos, que necesita atesorar esos puntos al máximo. 37 jugadores y bajando a Anas, que sigue sobrevolando el late. La altura es del jugador de Thomas HD. Y de momento, abajo vemos como Scrum, Hellfire y Flow Nada siguen moviéndose por la séptima ante penúltima zona. Buscaba la presión ahora mismo en el cubo colindante. No entraba, pero por poquito aguanta con esas 152 perdiciones. CRR matando en la fit, suja. CRR matando en la fit, que está solo con Fastruki. ¡Que estaba uno de vida! Pero ¿quién está vivo? Los de siempre. Los campeones, los que no les sale una partida mal. Tiku, Seti, vivos. Casi 200 puntos en el segundo día. ¿Qué les pasa? Juegan a otro juego. Están completamente locos. Ejitos de la cabeza, profesor. Cuidadito, porque esta es la pelea final. Los dos polacos ahora mismo contando conseguir la eliminación de Stompi. El niño de Mosque se va para el lobby. Terminan en el top 3, pero constancia espectacular. Anas, el jugador del equipo de David Beckham, que podría terminar con eso. Poner el punto de final a la partida. Y ganan desde la altura. ¡Oh, my God! Seguido matar. Y eso me da mucho gustito, me da mucho gustito. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Fortnite Competitive acaba de tuitear. Anulamos la partida que se está jugando. ¿Cómo? De la EU FNCS final. Vamos. Vamos a hacer restart de la partida número uno. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Dos mil años más tarde. Hace dos minutos tuiteaba a Fortnite Competitive en la cuenta oficial. Que van a volver a reiniciar la última partida, ¿no? Que se les ha complicado. ¿Un trío? Una eternidad más tarde. El trío de BifRotSplash, que supongo que son los que han ganado la partida anterior, no se han dado cuenta del tuit. No me lo puedo ver. Ellos han jugado a full al máximo y han tuiteado, let's go. Oh, my God. Let's go. Oh, my God. Can't believe that. Y todas las respuestas son, who's going to tell them? I'm sorry. Vamos a esperar a ver qué tal lo hacen. A falta de cinco segunditos para que cambie la zona. Y nos vayamos. Ahora sí. Por fin. Después de dos reseteos. Después de tres semanas de competición pura y dura. Podemos por fin ver cómo termina la última FNCS del año. Y la altura que la tiene el equipo francés. Recordemos que aquí todo el mundo se está jugando de todo. Diox por el aire. Y Diox que está vivo con Crow completamente solo aguantando 158. El surge que le empezaba a pegar ahora mismo. 97. El primero es... ¡Oh! ¿Qué cojones? No me mates a Diox, carale, percha. Crow sigue vivo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Tampoco lo hemos visto en la feed. Puede ser, no. Pero creo que Crow está muerto. Y Fastroki que no quiere regalar ese top. Los rusos en la parte alta. El fire que va a caer en el último segundo. Scram que tiene que aguantar como sea. Aunque ya está sentenciado el top en el que va a quedar. 114 con esas FAS por la parte trasera. Conseguía rematar. No. Por los pisecitos. Y le va a escapar en el último segundo. 50 segundos de esta novena. Y con eso terminaría la FNCS. Top 3 ya asegurado. Y los rusos. Bueno, todos son rusos ahora. Kiriats en Malibu. No, no, no. Stormy, no. Stormy era el que iba por detrás de los españoles en el top 10. Y van al final. Y ganan la partida. Pero me gustan bastante los culos.